¿Qué es el bienestar económico? La verdad que el bienestar económico ayuda hasta un determinado nivel de necesidades básicas. Cubrir las necesidades básicas sí es importante. No se le puede decir a una persona que no tiene para comer que el ingreso no importa. El ingreso importa, pero lo cierto es que cuando ustedes alcanzan ese umbral de satisfacción que más o menos es lo mismo que la línea de la pobreza, para decirlo, para ponerle algún valor, bueno, cuando uno ya pasa a la línea de la pobreza, la verdad es que el ingreso importa cada vez menos. Depende de lo que valore cada uno de los países. En principio, pero lo que es más importante es preguntarle a la gente. Es decir, lo que estamos aprendiendo en este seminario internacional al que asistimos es que hay que empezar a preguntarle a la gente. Entre los economistas durante mucho tiempo nos mantuvimos encerrados en nuestras oficinas pensando qué es lo que nosotros creíamos que a la gente le iba a gustar o qué es lo que creíamos que le iba a interesar y estableciendo cuáles eran los parámetros que nos parecían a nosotros que tenían que servir. Por ejemplo, pensábamos que el PBI era lo único que importaba. Y ahora todas estas investigaciones en economía de la felicidad descubren que en realidad importa lo que quiera la gente. Pero no es lo mismo lo que quiere la gente en Bután, donde probablemente la realización espiritual es mucho más importante que en quizás México o Venezuela, un país latinoamericano, o Estados Unidos. Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntarle a la gente qué quiere y gobernar y tomar decisiones de políticas públicas en función de lo que realmente la gente quiere. Es un componente más. El componente del ingreso es un componente, pero ese es un componente objetivo. También otra de las lecciones que tuvimos a lo largo de todas las ponencias que presenciamos hoy es que tampoco hay que irse al otro extremo de quedarse solamente con los elementos subjetivos. Hay que combinar las dos cosas. Hay que aprovechar la riqueza de los indicadores objetivos como condiciones mínimas. O sea, por más que la gente diga que aunque no tiene ingresos no se siente pobre o alguien que diga, como nos pasó que vimos una de las presentaciones que comentaban en materia de salud, gente que tiene visiblemente una mala situación de salud y dice no, yo estoy bien, no nos podemos permitir eso. Entonces, hay límites y umbrales mínimos donde el ingreso juega un rol principal, donde el PBI juega un rol principal, pero luego hay otros... Más allá, una vez que logramos satisfacer esas necesidades básicas, pues pasa a dominar la política pública la cuestión de la satisfacción subjetiva de las personas. Porque lo cierto es que hay un problema con eso que tiene que ver con la relación entre el nivel de ingresos absoluto y el nivel relativo. Lo cierto es que somos animales sociales. El profesor Frey, que está entre los presentadores de estos días, ha escrito un paper muy conocido donde muestra que no nos importa tanto el ingreso absoluto como el ingreso relativo. Entonces, muchas veces estamos comparándonos con el otro a ver cuánto gana el otro y la verdad que el posicionamiento en la escala social nos reporta un poco más de utilidad, claro, solamente en el caso de que nosotros estemos mejor que los otros. El problema de eso es que genera una carrera de consumo fenomenal, que ahí es donde está el rol de los gobiernos de pararla un poco, porque si no estamos permanentemente tratando de mostrar quién puede consumir más y eso nos lleva a trabajar durante 12 horas por día y quitarle un montón de tiempo a lo que realmente nos hace feliz, que es el tiempo con nuestra familia y con las personas que queremos. Pero lo cierto es que la contradicción esa está. El ingreso a la larga no nos termina siendo la felicidad. Si todos ganamos el doble de plata mañana no somos ninguno más feliz. Ahora, si tú ganas un poco más de lo que gano yo y consigues un aumento de salario mañana, la verdad que vas a ser más feliz. Pero lo que pasa es que eso es insostenible. Es decir, no podemos sostener la felicidad en que le vaya bien a unos pocos a expensas de que puedan compararse con el resto. Lo que pasa es que el índice de competitividad muestra cómo podés sacarle jugo a los recursos que tenés. La discusión es para qué le sacamos jugo. Es decir, la competitividad per se como objetivo final no sirve para nada. Es un medio. ¿Un medio para qué? Cuando vos querés ser competitivo, ¿qué querés? Producir indirectamente a través del comercio exterior, por ejemplo, productos que a vos te costaría mucho producir domésticamente. Entonces, ¿te resulta más fácil producir café? ¿Te resulta más fácil producir otros productos? Bueno, vendés esos productos y compras indirectamente con ese dinero lo que te cuesta más producir. Es una manera de producción indirecta. Ahora, producir más, per se, por el mero hecho de producir más, la verdad que no nos hace más felices. Entonces, ahí viene el rol de los gobiernos de, bueno, limitar un poco la expansión o la carrera por el consumo que nos hace tratar de salir corriendo atrás de producir más. Pero no está mal que utilicemos los recursos de la mejor manera y que no dilapidemos, porque el hecho de que nosotros encontremos que el PBI no importa tanto, tampoco quiere decir que tenemos que quemar las cosechas, ¿no? Son multidimensionales las cuestiones, por supuesto. La cuestión del bienestar es una cuestión fundamental que tiene que ser el objetivo final. Es decir, en última instancia, el PBI te muestra la combinación de bienes y servicios que vos podés producir en un determinado año. Ahora, ¿eso realmente contribuye a la felicidad? ¿Sí o no? Porque en última instancia, el objetivo final no es producir la mayor cantidad de bienes o conseguir la mayor cantidad de dinero, sino el objetivo general es un objetivo de bienestar. Si vos para conseguir esa mayor cantidad de dinero, como decíamos recién, sos poco competitivo, dilapidás un montón de tiempo trabajando, necesitas trabajar 15 horas por día y llegás a tu casa muy cansado y no disfrutás de tu familia, medido en términos de cantidad de dinero, bueno, estás muy bien, pero medido en términos de felicidad, la verdad que estás muy mal. Entonces, ahí es el rol fundamental de las políticas públicas para tratar de encauzar eso. De que la obsesión no esté por acumular dinero, sino por regular un poco que la gente tenga tiempo también para disfrutar de su familia, de la gente que quiere y de las cosas que realmente lo hacen feliz.